Y para el manga es Yokozón, muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero Taku, ya sabéis el repaso semanal a las noticias más importantes y destacadas del mundillo del manga y del anime hoy vamos a repasar las noticias que han surgido entre los días 12 y 17 de octubre y para qué esperar más así que ahora vamos ya de lleno a por las noticias de esta semana y empezamos con una de esas noticias realmente dolorosas, realmente muy muy tristes y es que nos hemos enterado del fallecimiento del genial y gran mangaka Izumi Matsumoto que todos reconoceréis por ser el creador de Kimagure Orange Road o como se conoció aquí en su versión anime John y sus amigos ha fallecido a la temprana edad de 61 años debido a una hipovolemia del líquido cefalorraquídeo enfermedad que ha luchado duramente en estos últimos años, que le tenía alejado del mundo del manga, que le tenía postrado en cama durante muchos muchos meses durante largas temporadas y que le impedía ejercer su trabajo de mangaka y por eso en los últimos años no hemos visto mucho del autor aunque aquí lo tuvimos muy cerquita en el año 2010 y es que nos visitó como autor invitado en el salón del manga de Barcelona sin duda ha sido una noticia que ha impactado muchísimo esta semana y es que cuando nos deja un autor de la categoría de Matsumoto que ha sido realmente muy muy importante, pues la verdad es que duele muchísimo también ha fallecido Kyohei Tsuzumi a los 80 años, compositor de muchos muchos temas, más de 3.000 canciones y sobre todo se le conoce por ser el creador del opening de Sasaesan, ese larguísimo y reconocido anime a sus familias allegados y a los fans que han disfrutado muchísimo de sus trabajos, nuestras más sinceras condolencias y a los dos, descansen en paz maestros seguimos con más noticias y es que el editor de Shonen Jam Plus, Yuta Momiyama, ha facilitado un ranking con los países donde más se lee el manga a través de Manga Plus y es muy curioso ver según qué países y en algunas posiciones y es que tenemos en primer lugar a Estados Unidos, después tenemos Tailandia en tercer lugar tenemos Indonesia, en cuarto México, en quinto Filipinas, en sexto España en séptimo Malasia, en el octavo puesto tenemos a Brasil, seguido de Perú y Alemania cierra el top 10 después tenemos otros países como Italia, Argentina en el puesto número 12 Chile, Colombia, Francia, India, Canadá, Reino Unido, Vietnam y Singapur que cierra este top 20 de países donde más se lee Manga Plus a mí sinceramente lo de España en parte me sorprende un poco que esté tan arriba estaba en el sexto lugar, es verdad que siempre decimos aquí lo mismo que aquí en España algo que sea gratuito pues lo queremos todos pero no hacía yo la idea de que en España se leyese tanto manga en formato digital pero bueno, yo me alegro de que España pues haya calado tanto el formato de Manga Plus formato que aquí defiendo muchísimo, que recomiendo porque bueno podemos conocer series que de otra forma no llegan o empezamos a leer series que después a lo mejor no llegan en otro formato en formato de papel, así que bueno, pues nos da la oportunidad de conocer alguna serie para saber después si empezar a coleccionarla o no así que a mí me parece el formato de Manga Plus fantástico, magnífico y a los números me remito que parece que no solo yo vemos bien el hecho de leer manga a través de Manga Plus la semana pasada ya hablaba del teaser de Monster Hunter y ahora ya se ha filtrado el trailer completo de este live action americano de la franquicia de videojuegos de Capcom película que se estrenará el 30 de diciembre en Estados Unidos pues más imágenes de este live action americano protagonizado principalmente por Mila Jovovich y que bueno, pues ya anunciaremos cuando sepamos la fecha de estreno aquí en España y otro trailer que se ha filtrado esta semana otro trailer completo y que ha dado mucho mucho que hablar ha sido el trailer del live action, otro live action también pero esta vez japonés y de The Promised Neverland o Yakusoku Neverland como se le conoce en el país del sol naciente película que se estrenará en cine japonés el 18 de diciembre de momento no está anunciada en España esperemos que tarde o temprano sí, ahora en el salón del manga sería una buena oportunidad para que se anunciase y la verdad es que como digo el trailer ha dado mucho que hablar tiene buena pinta, por lo menos a mí me lo parece pero creo que se desvelan demasiados spoilers, demasiadas cosas de la trama importante sobre todo lo sabemos, los que llevamos al día el manga sobre todo con la publicación por parte de Norma Editorial pero creo que desvela como digo demasiado este trailer aunque ya digo que a mí personalmente me llama mucho la atención así que estoy esperando que se anuncie aquí en España a ver qué tal si se llega ya a estrenar en cines españoles pues ya lo abordamos del todo pero bueno, de momento el 18 de diciembre llega a salas de cines japoneses la noticia simpática de la semana ha sido este vídeo que han subido al canal de YouTube del Museo Ghibli en el que nos muestran al gran y genial Hayao Miyazaki a su hijo Goro Miyazaki y al productor del estudio Ghibli y uno de los fundadores del estudio como es Toshio Suzuki ir al Museo Ghibli a la cafetería para probar los nuevos platos y nuevas bebidas que presentan allí en la cafetería del Museo Ghibli museo que está situado en Mitaka en Tokio y ahora seguimos la estela de hablar de cines japoneses porque las siguientes noticias tienen todo mucho que ver con estrenos de cine lanzamientos de tráiler y tal porque han surgido muchas noticias durante esta semana como por ejemplo el tráiler de Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal lo nuevo de la franquicia creada por Naoko Takeuchi que se estrenará en dos películas la primera llegará a cines japoneses el 8 de enero y la segunda el 11 de febrero ¿Llegará alguna vez a España? pues no lo sabemos si Takeuchi le da por aprobar la licencia pues aquí que la tendremos en España si no pues seguiremos esperando como seguimos esperando el anime clásico de Sailor Moon las tres primeras películas reboot de Neon Genesis Evangelion se reestrenarán en cine pero esta vez en 4D y en 4DX irán llegando en diciembre los días 4, 11 y 18 y estarán en cartelera solo hasta el 24 de diciembre como digo reestreno de las tres primeras películas creadas por el estudio Kara dirigidas por Hideaki Anno y esto es como una antesala al estreno de la cuarta y última película de Evangelion que esta es otra nueva noticia porque se ha anunciado que se estrenará en cines japoneses el 23 de enero del año que viene y además se ha filtrado un nuevo tráiler que tiene una pinta tremenda, espectacular película a la que tenemos unas ganas enormes y que esperamos que también ahora aprovechando el salón del manga de Barcelona también sea anunciada por Selecta Vision esperemos que sí que nos llegue a cines españoles que sería un verdadero bombazo un verdadero pelotazo y es que bueno tenemos muchas ganas de esta película porque llevamos demasiados años esperándola y ya sabemos que por fin el 23 de enero se estrena en Japón y hablando de películas esperadas de bombazos de estreno se ha estrenado la película de Kimetsu no Yaiba Kimetsu no Yaiba Mugen Rechahen o la saga del tren del infinito ya se ha estrenado en cines japoneses este viernes pasado el 16 de octubre y la verdad es que está arrasando en tan solo 24 horas que esta ha sido una de las noticias también que más repercusión ha tenido esta semana en 24 horas en tan solo un día había recaudado más de mil millones de yenes es decir más de 8 millones de euros una auténtica bestialidad para una película en tan solo 24 horas y que bueno que esperemos pues que también llegue aquí a España que llegue a cines japoneses ya sería una auténtica locura y como curiosidad decir también que bueno aparte del manga ese que se regala el manga exclusivo creado por Koyoharu Goto que para los 4 millones y medio de espectadores que vayan por primera vez a ver la película pues también decir que la cadena de cine Toho Cinemas ha levantado las restricciones debido al COVID para que pueda asistir más gente por lo menos este fin de semana a ver la película de Kimetsu no Yaiba o Guardianes de la Noche película que le tenemos unas ganas tremendísimas y que esperemos que también se anuncie tarde o temprano y cerramos este conjunto de noticias referentes al cine japonés haciendo el repaso a la cartelera japonesa ese repaso semanal que me gusta hacer aquí en el noticiero Taku en el puesto número 3 y en su cuarta semana de su estreno se mantiene Violet Evergarden The Movie con más de 890.000 entradas vendidas y más de 1.200 millones de yenes recaudados en el quinto puesto tenemos la película de Shin-chan que baja un puesto ya sabéis que la semana pasada anunciábamos que estaban en el cuarto lugar en este cuarto puesto del top 10 de la cartelera japonesa y esta vez baja un puesto pero bueno se sigue manteniendo ahí en su quinta semana la vigésima octava película de la franquicia de Shin-chan y si Shin-chan baja un puesto el que lo sube es Doraemon y se coloca en el puesto número 6 en este top 10 en su décima semana desde su estreno vendiendo ya más de 2.670.000 tickets en total y recaudando más de 3.219 millones de yenes como he dicho otras semanas la franquicia de Doraemon la verdad es que sigue generando una auténtica barbaridad de dinero y sigue arrastrando a muchísima gente en este caso al cine a ver la nueva película de la franquicia de Doraemon y esta semana cerramos aquí el ranking en el top 10 porque no hay más películas de anime no hay más live action aquí entre las 10 películas más taquilleras de la semana en Japón la semana que viene ya hablaremos y seguro seguro que comentamos que en el puesto número 1 o puesto número 2 está la película de Kimetsu no Yaiba el manga I'm Standing on a Million Lives aumenta sus ventas debido y gracias al estreno de su anime las ventas de este manga creado por Naoki Yamakawa y Akira Nao se han multiplicado por 11 como digo debido al estreno de su anime es otro ejemplo de la importancia de un estreno de anime o de lo que puede ayudar a sus ventas a dar a conocer un producto el estreno de su anime que llega muchísimo más que en principio lo que llega a su manga anime que podemos ver y disfrutar en Crunchyroll es decir en la plataforma naranja se ha anunciado también que Boichi dibujará dos nuevos episodios dos nuevos capítulos del manga de Doctor Stone esta nueva saga se titulará Karewa Sokoni Ita y se publicará en la revista Weekly John Magazine a partir del 26 de octubre estará ambientada en un futuro lejano y protagonizada por un camionero que tiene un secreto que no puede contar a nadie y finalizamos ya las noticias con otra noticia de manga en concreto de Dragon Ball y más concretamente de Dragon Ball Super y es que se ha confirmado que tendrá nueva saga en cuanto termine la saga de Moro lo ha confirmado el propio Uchida editor de la revista V-Jam que ha comentado que se reunirá en los próximos días con Akira Toriyama y con Toyotaro para tratar la nueva saga la saga de Moro la saga actual que tiene nuevo capítulo el martes día 20 que estaremos aquí en Viva el Manga para comentarlo así que está atento finalizará pues lo más seguro es que en el siguiente episodio no en el que leamos el martes sino el que se publique en noviembre de todas formas siempre estaremos atentos y siempre anunciaremos novedades respecto al manga de Dragon Ball Super y ahora ya vamos con la parte final del manga con los nuevos estrenos y nuevas licencias anunciadas esta semana aunque en cuanto a manga ha estado un poquito más cortita la cosa porque ya sabéis que el grueso y lo gordo pues vendrá a partir de la semana que viene empezamos con los estrenos de anime y es que Netflix ha incorporado a su catálogo los OVA o los mini episodios de Dorohedoro se pueden ver a través de la plataforma como el episodio número 13 además pone OVA y ahí tenéis 6 mini episodios de este magnífico y genial anime Dorohedoro y por su parte Crunchyroll ha estrenado la tercera temporada de Osomatsu-san el anime de episodios cortos That Is The Bottleneck y también el anime Doguesa I Tried Asking While Koutouin también se ha estrenado pero esta vez en cine gracias a Look Internacional y Alpha Pictures la nueva película de Shin-chan Shin-chan en Australia tras las Esmeraldas Verdes y nuevos animes que se han anunciado y es que ya sabemos la nueva fecha de estreno que tendrá Digimon Adventure Last Evolution Kizuna que llegará a Cines Españoles el 13 de noviembre también sabemos como fecha nueva de estreno que Lupin III The First llegará en enero de 2021 ahora vamos con las nuevas licencias manga anunciadas y empezamos con Héroes de Papel que ha anunciado que ya se ha abierto la pre-reserva del ensayo dedicado a Dragon Ball que se llama La Odisea del Rey Mono el origen de Dragon Ball saldrá en dos ediciones Edición Sencilla y Edición Coleccionista que tiene una pinta espectacular con caja de madera incluida Editorial Kodai ha anunciado un nuevo título tomo único en este caso Sakuran de Moyo Koano que saldrá a la venta en noviembre y Satori Ediciones ha anunciado la publicación del manga Box de Daigiro Momohoshi que saldrá a la venta esta semana a final de octubre y saldrá con cadencia quincenal los tres tomos de este intrigante thriller y por último Arechi Manga ha anunciado los mejores cuentos de hadas de Yumiko y Garashi grandes clásicos de cuentos europeos revisados y dibujados por la dibujante de Candy Candy pronto darán más información respecto a su edición precio etc etc y ya finalizamos con las novedades mangas a la venta que aquí solo tenemos esta semana pues a Ibrea que no puede faltar pero ninguna editorial más ha puesto ninguna novedad a la venta y es que el día 15 como digo la editorial Ibrea puso a la venta el número 2 de Darwin's Game y el número 9 de Made in Navis poniéndose a silla al día con la edición japonesa y bueno pues hasta aquí el noticiero otaku de esta semana espero que os haya gustado si os ha gustado pues ya sabéis un like dedito arriba que me ayuda muchísimo suscribiros aquí a Viva el Manga para daros más vídeos como este espero vuestros comentarios para ver que os parecen todas estas noticias de las que hemos hablado en el día de hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad siempre siempre que viva el Manga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!